La palabra es la diputada Navarro. Tiene la palabra la diputada Navarro. Gracias, Presidente. Agradezco la posibilidad de tener unos minutitos nada más para adelantar, por supuesto, nuestro voto al rechazo de esta ley que, como dijo aquí la compañera, no es un derecho. Porque nosotros, Presidente, usted también, cuando juramos por primera vez, hemos dicho respetar la Constitución. Si no, Dios y la patria os lo demanden. Y estamos sabiendo que Dios nos da la vida y nosotros no somos quién para quitarla. Y la Constitución, señor Presidente, creo que ya lleva 160, 165 años. Hoy, con este proyecto, empezamos a violar la Constitución porque existe ese derecho en la Constitución. Y desde este momento quiero, más que nada, transmitirle a los santiagueños que nos están viendo en este debate. que tenga la tranquilidad, porque nosotros tuvimos su mandato para legislar respetando la Constitución Nacional. Este artículo, señor Presidente, va en contra de las normas que llevan más de 150 años. Todo mi bloque estamos acompañando y saludamos a toda la gente del interior. ¿Por qué saludamos? Porque la cultura, porque la mentalidad, porque la idiosincrasia de la gente del interior es conservadora. Esa cultura todavía existe. El respeto en la familia. Ninguna mesa de algún santiagueño tiene la libertad de empezar a hablar con el hijo, con la hija de 12, 13 años. Por favor, para los santiagueños es una vergüenza estar hablando que mi hija tiene el derecho. Anda, hija, toma, ¿cuánto vale hacerte el aborto? Por favor, respetemos. Aquí estamos para generar en el lugar más emblemático de la democracia. Más que nada, para respetar los derechos. Nada más, señor Presidente, mi bloque va a rechazar esta ley. Gracias. Gracias, señora diputada.